Después de dos años de pandemia, el municipio de Tepetitlán festejará su cuarto festival de la alfarería, artesanía, gastronomía y cultura, por lo que la mañana de este jueves se llevó a cabo una rueda de prensa para presentar los pormenores del evento. Se contó con la presencia de César Aldama Musiño, director general de Desarrollo e Infraestructura Turística, quien se encargó de dar palabras del secretario de Turismo del Estado, Eduardo Javier Baños Gómez, resaltando el trabajo de todos los alfareros y artesanos de la comunidad que reviven la tradición de su municipio. Elías Castillo Martínez, presidente municipal constitucional de Tepetitlán, presentó el evento como una tradición que el municipio lleva a cabo año con año, pero por cuestión de pandemia había parado por dos años. Es por ello que en esta ocasión se espera tener una gran afluencia de visitantes para poder dar a conocer y resaltar la tradición, gastronomía y cultura del municipio. Asimismo, se contará con una gran variedad de actividades para que los visitantes puedan disfrutar en familia, entre ellas las que destacan la presentación de ballet folclórico, inauguración del festival, pabellones artísticos y muestras gastronómicas y como actividad especial se realizarán concursos de salsa en molcajetes y concurso gastronómico en preparación de conejo, cada uno con su respectiva premiación en efectivo. De acuerdo con las bases, podrá ser parte del público en general, a quien de preferencia se le pide asistir con vestimenta tradicional, manta, así como cubrirse el cabello, entre otras, enfatizó Ana María Castillo Martínez. Para mayor información sobre el concurso, se podrá comunicar a las oficinas del Tepetitlán a la línea telefónica 773-148-3621. Gracias. 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 Gracias.